En el reciente informe emitido por Numbeo sobre el índice de criminalidad de los países del mundo, Nicaragua se ubica en el puesto número 61 con un porcentaje de 45.5%. Para Luis Gerardo Robleto del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, este índice podría ser mayor debido a la realidad que vivimos en el país. Es un poco sorprendido, ¿verdad?, que Nicaragua ocupa, según este listado, el puesto número 61 de una lista de 133 países que son evaluados. O sea, anda más o menos alrededor de la mitad de la lista. Segundo, me sorprende que está un índice de criminalidad del 45.54%. Entonces, este es un índice de criminalidad, de acuerdo a los estándares internacionales, moderado. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que no estamos evaluados ni como un país con alta criminalidad, pero tampoco estamos exentos de ella. Lo interesante del caso es que las cifras son proporcionadas por el gobierno. Y, pues, para ser de tanto, las cifras gubernamentales no son siempre ni transparentes ni creíbles, pero son las únicas de que se dispone. Ahora, es preocupante, es alarmante dos cosas. Primero, este índice se compone de varios factores, entre ellos la posibilidad, o sea, la percepción que tiene la población de la posibilidad de sufrir un robo en su casa o un hurto en la calle. Y esas dos variables andan arriba del 55%. El informe indica que en los últimos tres años ha habido un aumento del 55.9% de la criminalidad en Nicaragua. Bueno, de hecho, el mismo índice de criminalidad, se dice que la criminalidad ha venido incrementándose en un 56% en los últimos tres años. O sea, que la tendencia es hacia arriba, pues, de que la población está sintiendo que cada vez hay más criminalidad. Y las autoridades no toman cartas en el asunto, entonces, definitivamente, ese índice no tiene manera de disminuir. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.